Hoy, ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí, me he enterado, lo sé todo La magia de la cumbia, oye, Carlos Solondo, Dios Poderoso Hoy, ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí, me he enterado, lo sé todo Ya, no precedía, porque tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¿Y cómo puedes construir tu felicidad? Después de darte todo, y tú traicionarme No estés con mis sentimientos La magia de la cumbia Hoy, ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí, me he enterado, lo sé todo Ya, lo presentía, porque tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré para mí, pues no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Gracias a ti, por favor, ya me he enterado, yo puedo olvidarte, yo puedo olvidarte, yo puedo olvidarte, señor Eleven Ending ¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con el coco Y ahora, el pudi y los invencibles Bosa Germán, el caberito Con sentimientos Y échale El Romantic Iwi Música Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Música Para que lo bailen los goces Monse Cortés Monse Cortés Monse Cortés Música Primera vez Que estoy llorando Música 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 Ay, ay, ay Viva 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 Cumbia Música El tema se llama Regresa Porque te quedaste Aquí, aquí en mi meredito corazón Vámonos con la música, sabrosos Esta noche voy a tocar un tema especial Que vamos a dedicar a mi carnal en el cuartel Que me dio un tema especial Ya hace como un mes atrás Y hasta hoy se la voy a tocar Sin albur, carnal, ¿verdad, Daniel? Y todos mis chamacos infamosos del barrio Como achiganó Esa canción que tiene ritmo, sabor y sentimiento Para complacer a los infamosos del barrio Y esto es ¡Hoy nada más que chingón empieza! ¡Hala! Grupo Zona Cera Algo con sentimiento y sabor esta noche Pa' que la bailes junto pareja Pa' mis chamangos infamosos del barrio Pa' que la bailen hoy Y esto es Video Filmaciones Pérez Hoy filmando esta fiesta Y Pérez Máiz Pero queremos verlo a ti, señora Venga la música Pa' complacer al cuartel Y a todos los infamosos del barrio Y a todos los infamosos del barrio Sabor y convida Grupo Zona Cera Échale A los consentimientos Pa' que la bailes hoy El infamoso Díaz En Brooklyn 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 En Brooklyn